Hola, les habla Dalisa Robles, aquí lo que tienes que saber para hoy lunes, comencemos. Bueno, y de acuerdo con la AAA, el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional se encuentra en 4 dólares y un centavo el galón. Es la primera vez en 14 años que el promedio está por encima de los 4 dólares. Expertos indican que prohibir el uso del sumito del petróleo proveniente de Rusia afecta los precios. En promedio, el precio de la gasolina ha subido 28 centavos en los pasados tres días y 46 centavos desde la invasión de Rusia en Ucrania hace 10 días. Hasta el momento, el precio promedio de la gasolina en Knoxville está alrededor de los 3 dólares y 85 centavos. Y el precio más alto en nuestra área se encuentra en el condado de Union, que se encuentra sobre los 3 dólares y 93 centavos el galón. Bueno, y ya han pasado dos años desde que el cuerpo de Evelyn Boswell fue encontrado en la propiedad de su familia. La niña de 15 meses fue reportada como desaparecida en febrero del 2020. Y los equipos de búsquedas encontraron sus restos casi tres semanas después en Blondville. La madre de Evelyn, Megan Boswell, se encuentra en una cárcel del condado de Sullivan bajo una fianza de un millón de dólares. Ella enfrenta varios cargos, incluyendo asesinato, y una vista está pautada para el 26 de septiembre. Y un hombre está muerto luego de un accidente en un bote en el lago Watts Bar. Oficiales indican que sacaron a tres hombres del lago el domingo. Los hombres estaban intentando nadar a la orilla luego de que los vientos volcaran su canoa. Dos de los hombres estaban hipotérmicos y fueron atendidos en la escena. Y el otro hombre se encontraba inconsciente y murió. Indican que todos estaban usando salvavidas. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visite la página roanestate.edu. Bueno, y se reportará lluvia durante la tarde y noche. Y la temperatura por el día se mantendrá entre los 60 y 70 grados. Y por la noche se esperan mínimas en los 30 grados. Bueno, y para más acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre les habló Dalisa Robles. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.